No somos perfectos solo por los opuestos Mientras sea junto a ti siempre lo intentaría ¿Y qué no daría si eres mi mundo? Si con tus manos curas mis heridas ¿Qué no daría si solo a tu lado puedo llorar y reír Al sentir tus cariños? No somos perfectos solo por los opuestos Te amo con fuerza de la obra mojando No somos perfectos solo por los opuestos Mientras sea junto a vosotros siempre lo intentaría